No cabe duda de que Laura Bosso es una de las presentadoras más escandalosas del mundo del espectáculo y así como es apreciada, también es criticada. Resulta que en diciembre Laura Bosso, Pepillo Origel y otros conductores fueron invitados al programa Monse. El programa se puso tenso porque además de insultar a Marta Figueroa, Yolanda Andrade invitó a Laura Bosso a salir del programa si no se sentía cómoda. En la emisión de este lunes, Intrusos presentó el video de lo que pasó ese día y las declaraciones de cómo quedaron Laura Bosso y Yolanda Andrade. Luego de que presentaran la grabación, Marta Figueroa aprovechó para defenderse de los comentarios que hizo Laura Bosso sobre ella. Pues si soy gorda y bajita y tú eres vieja y fea. Los compañeros de la presentadora rieron y recordaron que luego de que la peruana visitó Monse. Los conductores dedujeron que Laura Bosso se portó especialmente amable con Marta Figueroa porque sabía cómo la había llamada anteriormente. Tras la conclusión, Marta Figueroa llamó a Laura Bosso hipócrita. Luego de que Marta Figueroa hiciera tales comentarios, los internautas se pusieron de su lado. Te amo Marta Figueroa, tú no te dejes. Bien dicho Marta Figueroa que primero ve a su persona, Marta dice la verdad. Y no está gordita, ni al caso, sí. Mira aquí el video completo, fuentes, YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments.